Hace unos 15 años, caminando de poblado en poblado, empezamos este sueño con Ana. Un sueño que se fue haciendo realidad de poco a poco. El sueño de una Honduras mejor, una Honduras más justa para los más necesitados, para los más olvidados por mucho tiempo, para los que algo tan básico como tener un piso de cemento, un techo, era simplemente inalcanzable. Con el correr de los años, Dios nos dio la oportunidad de que lo que empezó como un sueño se hiciera realidad. Hemos recorrido todos los rincones de esta bella tierra. Conocemos muy bien las condiciones en las que ha vivido nuestra gente, los más humildes, los que hoy por primera vez tienen una esperanza, porque ven como sus vidas han cambiado. Ven al vecino o conocen a alguien que participa en el programa que no se ha detenido ni se detendrá, mientras yo sea presidente para llevar justicia social a cada uno de estos hondureños. Vida mejor. Los ecofogones, los filtros de agua, letrinas, las pilas, los baños, pisos, techos, casas, brindan hoy dignidad a la vida de nuestros compatriotas. Pero Vida Mejor no solo se trata de transformar viviendas, se trata de transformar hogares, familias, cambiar vidas, de crear una mejor sociedad con oportunidades para todos. Porque al cambiar el lugar en el que se desarrolla una persona, se comienza a transformar el país. Ese país que todos queremos y por el que hemos trabajado siempre. Vida Mejor se centra también en una formación básica pero fundamental para que las familias tengan un mejor conocimiento de cómo mejorar su calidad de vida en las nuevas condiciones o mejoras que tiene su casa. Promueve valores, la importancia de la familia, de la educación, la salud, el aseo. Así también como brinda oportunidades de tener una mejor alimentación, más sana y sobre todo accesible al bolsillo. Con la implementación de huertos familiares, comunitarios, especies de animales que les brindan alimento, sustento. Hoy miles de hondureños tienen la oportunidad de crear su propio negocio. Amas de casa que hoy son pequeñas empresarias con el apoyo de Capital Semilla, capacitaciones, jóvenes que reciben el impulso de crédito solidario para arrancar sus negocios, hacer realidad el sueño de ser sus propios jefes, de trabajar para ellos mismos, de dar empleo a otras personas inclusive. Todo este impulso ha generado una nueva economía que antes no existía. La economía social que no solo crea autoempleos, sino que también está generando miles de otros empleos por todo el país. Vida Mejor está cambiando la base de nuestra Honduras, desde adentro, desde lo más importante, desde su gente, el mayor activo de una nación, la que construye el país que vamos a heredar a nuestros hijos, su gente, gente que hoy recibe justicia social, recibe una vida mejor. Primero, yo estoy contento de estar aquí con ustedes, porque para mí este programa de hoy es muy importante. quiero que a través de los medios de comunicación, toda Honduras se dé cuenta de qué significa Vida Mejor hoy y qué significa en los próximos días. Quiero que empecemos por algo. Ustedes saben que ante Dios, aunque la profesora sea carita blanca, aunque aquí mi amigo sea un poco más colocho que yo, yo sea pelo parado, unos son más altos, otros somos más bajitos, ante Dios todos somos iguales. ¿O no? Y por esa condición de que todos somos iguales, tenemos la misma dignidad. Quiere decir que todo mundo debe tener un mínimo de condiciones para vivir dignamente. Pero en el mundo no siempre las cosas son así. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si nos vamos por aquí atrás, vamos a ver gente que tiene una casita más cómoda que otra. Pero hay gente que vive entre cuatro paredes, pero no son ni de ladrillo, ni de adobe, sino que son de bajareque, o muchas veces son de cartón. Así la se dice. Pero todo mundo tiene derecho a vivir dignamente. Hay casas que tienen piso de tierra, hay casas que no tienen agua, que no tienen un baño, que no tienen una letrina. Vida mejor es para darle dignidad a cada hondureño, de los más humildes y la gente que más necesita. Y ahí ocupo de ustedes el apoyo dando información de cómo están sus comunidades, qué es lo que miran bien, qué es lo que miran mal, cómo lograr trabajar juntos. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Verdad? Gracias por visitarnos aquí en la aldea. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Yo le quiero dar infinitamente gracias. La gracia por cambiarle la vida a mí, a mi familia. Porque el hecho de alquilar mucho tiempo no significa que uno tenga, sino que hace un esfuerzo por querer vivir mejor. Y una vivienda es la oportunidad de una vida mejor. Alquilar es una de las cosas más difíciles que hay. Alquilar es invertir en algo que no es suyo. Como dice, hay una canción de Leonardo Fabio que dice que la preocupación más grande es de primero a 30, de 30 a primero. ¿Por qué? Porque todas las fechas de pago siempre llegan y a veces uno no puede tener ese dinero. Entonces, la calidad de vida de uno de alquilar no es la misma al tener un espacio propio. Tal vez uno tiene para comprar un terrenito, ¿verdad? Pero para comprar una casa, construir en estos tiempos, creo que es uno de los momentos más difíciles que pueden haber. Pues fíjese que fue en un foro que él tenía. Tenía un foro, entonces, gracias a Dios, usted sabe que el presidente es bien campechano. Y platiqué con él. En ese momento yo le hice la solicitud a él personalmente. Al principio no le creí. Me dijo, te la voy a dar. Y a Dios quedé con la boca abierta. Y le digo yo, ha de ser mentira. Tanta gente que mira, tantas peticiones. Entonces puso a una persona designada y esa persona se comunicó conmigo el día siguiente. Sentí ganas de llorar. Sentí una inmensidad de... Una alegría inmensa. No sé qué palabras expresarle, pero creo que se siente como cuando llega el cumpleaños de uno le hacen una fiesta sorpresa. Sentir que vienen cosas mejores en la vida de uno. Mire, contento es piropo. Estoy feliz, alegre, emocionado. Me embargo, una alegría que usted no se imagina. Las casas que entrega el señor presidente de la República, como podrán ver, casas de bloques diseñadas, ¿verdad? De buen material. Un techo de alucín. Con canaleta. Viga. La tubería ensamblada de la luz en tubos de PVC. Para mejores condiciones. Un juego de comedor bonito. ¿Verdad? Un lavastrastes. En el que podrán ver ustedes que es de buena calidad. El ecofugón. Para evitar los problemas de los bronquios y los pulmones para la familia. El filtro de agua que da el presidente de la República para una vida mejor. Pero es el primer presidente que nos da vivienda sin pedirnos nada a cambio. Es el primer presidente que nos da un ecofugón sin pedir nada a cambio. O sea, que nos cuida la calidad de vida. Un placer. Mi mamá. Señora. Me gusta Alejandra. Me gusta. Me gusta. A la orden. Para eso estamos. Para apoyarlo. Yo tenía ganas. Tenía deseos. Estar así, frente a frente con usted. Denme un abrazo. Venga para acá. Él acompañó a abrir la puerta y fue un derroche de alegría. Eso. Pasen adelante pues. Aquí quiero yo mostrarle algo. Estos aparatos normalmente la gente este espacito por pequeño que usted mire es suficiente. Porque que caliente esto es lo que usted ocupa para cocinar. Pero eso lo puede lograr con pequeñas estaquitas o pedazos de madera. hasta con el otro. O aquí no sé si hay pino cerca. Con bellotas de pino. No ocupa aquellos grandes leños. Entonces eso ahorra. Pero además evitamos que el humo quede dando vuelta. Se va por aquí que es un tema de salud muy importante. Es grave, grave cuando la gente se somete por años al huyín. Terminan con muy complicado. Los niños igual. Y lo otro. Esto es muy importante. Es que tomes agua y te asegures que tus papás solo tomen agua si sale de aquí. ¿Hacemos trato? ¿Hacemos trato? Bueno, pues. Bueno, creo que eso es un momento de los más alegres de mi vida. Cuando él me está entregando las llaves y me dice promesa cumplida. Usted sabe que no todos los presidentes tienen problemas, ¿verdad? Todos los presidentes tratan de hacerlo mejor. Pero el presidente Juan Orlando Hernández se ha cumplido. Y con el programa de vida mejor que creó ha cambiado la vida de miles de hombureños. Está cambiando la mía. Porque para mí hoy empezamos una nueva etapa de vida. Un nuevo comienzo. Un nuevo despertar. Y un nuevo futuro. Por eso la idea es que con vida mejor además de que ya atendimos casi 3 millones de personas por lo menos con un elemento de vida mejor nos faltan este año llegar a 600 mil más. Algunas personas lo que hacemos es llegar a su casa explicarle por qué es mejor vivir con un piso de cemento y no de tierra. ¿Cómo le cambiamos el fogón tradicional que ahuma tanto y que enferma a la gente por un ecofogón? ¿Cómo logramos que la gente se acostumbre a tomar agua con un filtro? Es por su salud. Con un techo o un buen baño. Entonces caminamos en dos direcciones. En las casas. Mejorando las viviendas y muchas casas también son nuevas. Es un orgullo para mí tenerlos el día de hoy aquí en la escuela Miguel Morazán en nuestra aldea Las Tapias. Pues yo me siento muy orgullosa porque he sido beneficiaria por el programa Vida Mejor de tres beneficios. Este, el primero fue de piso, el segundo un ecofogón y ahora orgullosamente trabajo en chamba comunitaria donde soy madre soltera de siete hijos y gracias al empleo que tengo ahora puedo salir adelante. Una pregunta y antes de que tuviera el piso era de tierra era de tierra los niños no podían jugar en el suelo porque mucho polvo y ahora se tiran ahí. Sí así es y bueno y el ecofogón cuénteme pues era de adobitos que cambio ha sentido de cocinar antes y ahora era de adobes y ahora pues he tenido un cambio enorme porque ya el humo no nos afecta a mis niños tanto a mí. lo cocinábamos con así con leñas así leñitas que leña que comprábamos cocinaba en una hornilla de tierra y entonces yo gastaba bastante dinero en la leña y ese humo a nosotros los iba dañando también casi 30 años de echar tortillas ahora cocino de otro modo más feliz sí yo cocinaba en esta hornilla primero pero ahora que Juan Orlando nos dio esta hornilla de ecofogón ahora somos felices y el humo se fue yo me dedico a las tortillas salen 175 medidas y media de tortillas nunca jamás se había visto esto lo que el gobierno está haciendo con nosotros los hondureños porque nosotros los hondureños necesitamos la ayuda de él porque él pues ya que él es un gobierno bueno eficaz que nosotros pues tenemos que darle la honra y la gloria a Dios por él porque para qué él ha visto las necesidades de la gente humilde sí ha sido bien difícil porque siempre hemos batallado con la hornilla porque no es igual a estas hornillas que nos han dado con la hornilla que tenía antes antes que yo molía en esta hornilla pues gastaba más leña y ahora que pues que muelo en esta en este micojogón pues me da más producto porque gasto menos leña y bueno todo está bien yo siempre he sido enferma he padecido diasma y el humo me molestaba bastante y yo hago dos medidas de maíz 300 tortillas gastaba 50 lempiras diario 60 ahora no ahora 20 lempiras de leña me dura bastante porque con un leño hago bastantes tortillas es bueno porque para nosotros lo beneficia bastante tener una hornilla de estas bueno yo nunca había recibido nada de ningún gobierno hasta ahora que ha estado el presidente que yo bueno me han dado las hornillas ahora que tenemos estas hornillas pues le damos gracias a Dios primero y al presidente porque los ha dado estos jugones que son buenísimos para cocinar ¿cuál es el otro enfoque de vida mejor máximo en todos estos lugares donde podemos tener viviendas con un espacio atrás con un pequeño solarcito ustedes saben que ahora se puede tener en un espacito pequeño así y en un corralito en alto un grupo de 12 14 gallinas y usted puede estarlas cuidando sin que anden regadas ahí por el patio y puede tener huevos todos los días pero además de las gallinas ocupo un buen gallo si porque sin gallo no hay huevo y hemos hecho números y cuando miramos los números la familia puede tener huevos para comer todos los días a la semana pero también para vender y ese dinerito que le queda en la bolsa y luego probamos también con cerdos cerdas parenteras que tenemos unos programas allá en otros departamentos a la gente le queda una buena cantidad de dinero cuénteme ¿cuántas gallinas tiene? 14 14 y un gallo y un gallo ¿cuántas? pero de esas 14 ¿cuántos huevos producen a la semana? 12 12 las 14 solo sé que hay que tener cuidado no hay que comerse la gallina no vivo en la comunidad del serrón el proyecto que nosotros recibimos aquí fue lo que es la de la cría de cerdo este proyecto lo tengo hace aproximadamente dos años bueno cuando recibimos la cerda no teníamos ningún ingreso cuando lo entregaban la cerda entonces la cerda la tuvimos como tres meses y ella como la dieron para cría la cerda aproximadamente pesó un poquito más de 300 libras entonces tuvimos como ingreso como de unos 11 mil lempiras creo por ahí y bueno después de esa entonces cuando la sacrificamos entonces compramos compré otra pequeña para porque la tengo ahí ahorita luego la pienso de estas árboles entonces aparte del proyecto hemos recibido unas capacitaciones parte del proyecto entonces ahí la charla en lo que las capacitaciones que nos dieron dijeron que así como nosotros recibimos las cerdas y teníamos que darlas nosotros entonces de siete meses nosotros entregamos las elpas de cadena bueno la comunidad bueno hace unos años atrás comer carne de cerdo aquí era un poco complicado bueno la mayoría de gente se ha bueno se ha desplazado los demás compañeros han desplazado los cerdos entonces la gente bueno se va a beneficiar lo que es la carne va algunas personas va al principio cuando hablan de proyectos entonces se siente que que todo es bueno al principio la gente no se siente bien como que no no quiere entrarle a los proyectos va ya viéndolos por ejemplo nosotros cuando vimos las cerditas ya todo el mundo animado que quería querían unirse al proyecto va entonces si la gente este si quiere entrarle bastante a los que el proyecto entonces le quiere decir el proyecto entonces si a bien que bueno el mensaje no sabe que le mandaría al presidente es que no que siga apoyando lo que es la aldea la gente de las aldeas que que bueno que no han tenido mucho apoyo va porque por ejemplo este sector del serrón este tenemos la ayuda de una vivienda están haciendo ahí va el piso lo que es un sanitario va entonces que siga proyectando más con la gente pobre con la gente que lo necesita va porque hay gente de pocos recursos que no que no puede suplir las pocas necesidades que tienen y así queremos ir logrando que la gente también ahí cerca de su casa en su parcelita tenga su huerto familiar que también tenemos que experimentar ya lo que son los pequeños invernaderos a la par de la casa para empezar a producir frutas vegetales en pequeños espacios confinados así es la agricultura ahora pero yo no quiero que usted esté pendiente de ver cómo logra conseguir dinero si puede conseguir la comida ahí en su casa hay lugares en las en las ciudades donde no se puede porque es poco el espacio pero en las aldeas sí se puede entonces vida mejor también es eso vida mejor ahora viene acompañado también de un programa de crédito para que usted pueda poner su propio negocio mi nombre es Sonia Esperanza Martínez vivo aquí en Comayagua yo lo que es venta de granos condimentos el pescado pescado seco abarrotería un poco también empezamos aquí con 50 libras de frijoles con 25 libras de arroz con 20 libras de azúcar y así poquito a poquito hemos ido aumentando un poco también empecé con 2000 lempiras hemos pedido prestado también en bancos y así también con los que nosotros les decimos diario el banco es el que les presta uno al 19% y el de diario a uno le presta al 15% diario recuerde que se pagan más intereses que el capital de banca solidaria me enteré por bueno por una hermana por una hermana mi hermana mi hermana me trajo la persona acá y así empezamos a trabajar con el banco solidario el primer préstamo fue de 5000 lempiras me salió pues bien rápido me salió pero ni ni 15 días estuvieron bueno lo invertimos en los granos básicos en lo que es frijoles maíz y el café café de grano los intereses los intereses porque son muy bajos y las cuotas también son súper bajas también eso es lo que le ayuda bastante a uno ninguna garantía hay que ahí es donde uno más trabaja también con el banco solidario porque por la garantía porque a uno no le están no le piden nada de intereses de garantía estamos en el cuarto ciclo 20 mil lo invertimos ahorita en lo que llaman ahorita de granos de granos en los granos en los frijoles en el maíz en el café en el dulce el gobierno los ha ayudado Juan Orlando en esa parte los ha ayudado bastante por lo menos el gobierno les está dando una confianza a nosotros para poder trabajar y seguir adelante ahora yo estoy generando empleo yo pago un empleado a través del préstamo que a nosotros nos dan también vamos saliendo adelante le agradezco mucho al señor presidente por el apoyo que los ha dado a nosotros para poder seguir adelante con lo que nosotros tenemos bueno les invito a todos mis compañeros del mercado San Francisco que por favor los aboquemos al crédito solidario ellos los prestan a bajos intereses y sin nada de garantía porque escucharles a ustedes nos permite con Juan Orlando la alegría de ver que las cosas están sucediendo sé que hoy hay una importante ejecución de Vida Mejor en muchas aldeas del Distrito Central y en todos los departamentos de nuestro país Vida Mejor está cada día más cambiando la familia y la vida de muchas personas en Honduras apoyen a que sus hijos inician este año escolar como madres estemos de cerca como padres de cerca orientándolos ayudándoles para que tengan mejores oportunidades el día de mañana a todos y a todas que Dios me los bendiga muchas gracias y sepan que Vida Mejor continuará llegando trayendo alegría esperanza a la familia que más lo necesita toda familia que se va a ver beneficiada o toda persona que se va a ver beneficiada del programa Vida Mejor si tienen niños en edad del kinder o de la escuela o el colegio me los tienen que tener matriculados si no no puede seguir el beneficio eso es muy importante hay una hay una obligación legal que ustedes me tienen que ayudar a cumplir no podemos fallar en esa obligación todo niño que esté en edad de ir al kinder tiene que ir al kinder el apoyo de Vida Mejor es condicionado a que su hijo se eduque vamos a seguir avanzando con esos proyectos lo que hoy están viendo es apenas un pedacito así Vida Mejor ¡Honduras Esperanza! El camino que lleva Honduras hoy se ve en un horizonte brillante lleno de esperanza y oportunidades nuestro compromiso sigue siendo el mismo desde que esto empezó allá en la Empira hace muchos años y es el de no descansar hasta que cada uno de los hondureños vive en un país más justo con más oportunidades en el que nadie se ha excluido y en el que todos somos importantes esa es la Honduras por la que nunca dejaremos de trabajar hasta el último día de nuestras vidas llevar justicia social llevar vida mejor vamos Ana hay más gente que espera señor presidente le agradezco de todo corazón infinitamente la oportunidad que usted me dio de cambiarme la vida a mí a mi familia porque es uno de los momentos más gratos más alegres más emocionantes para mí ¿por qué? porque para ahorita comenzamos un nuevo enlace un nuevo forma de vivir y una vida mejor también él ha sido un hombre formal porque nosotros nunca habíamos llegado a tener un gobierno como este yo le mando un mensaje de agradecimiento al gobierno Juan Orlando yo de parte mía pues le mando muchos saludos al presidente y pues esperamos que primero Dios verdad que derrame muchas bendiciones en él en su familia en sus hijos y que siga pues en lo que en el proyecto que él va él va bien porque está ayudando a este país de Honduras y ya como le digo nosotros ya no tenemos gastos así como los que teníamos antes entonces yo le mando muchas gracias y muchos saludos y muchas bendiciones a él se siente al llegar una esperanza nace la vida cambiando está Honduras en camino está vida mejor llegando está a cada rincón de nuestra nación y nuestra gente poco a poco dignamente viviendo está Honduras en camino está Honduras en quererte Honduras en camino está Honduras en cuidarte vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras en quererte Honduras en camino está Honduras en cuidarte vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Gracias por ver el video.